Pues buenas tardes a todos, soy DraxSumSet, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de EUROPORNASXV5 Hoy vamos a ver por primera vez el primer vistazo a la exploración, al sistema de exploración en el juego que cambia bastante de EUD, de lo que veníamos teniendo en EUD4, no es un diario de desarrollo muy largo o sea que enseguida yo creo que nos vamos a hacer una idea y que es bastante distinto a como me esperaba yo que iba a ser, luego hablaremos de eso pero básicamente lo más fundamental es que se separa el tema de la exploración y cualquier concepto militar es decir, en EU4 básicamente tú utilizabas tus barcos, tu flota, les asignabas un explorador y tu flota podía explorar y lo mismo pasaba con el ejército el ejército pues tú tenías una serie de tropas y podías asignar a un general y lo ponías a explorar en EU5 no va a estar interconectado el ejército y la exploración, van a ser distintos sistemas que van a ir por distintos lados, el tema militar, la parte militar y la parte de exploración lo que vamos a explorar en EU5 básicamente son áreas, que si hemos estado echando un vistazo a los diarios de desarrollo que por cierto están todos subidos en el canal, todos los diarios de desarrollo de mapas tenemos entonces una sección que es área, vale, un área es un conjunto de provincias que las provincias son un conjunto de localizaciones, vale entonces lo que vamos a explorar en EU5 van a ser estos conceptos, vale, las áreas tanto las áreas terrestres como las marítimas, ahora hablaremos de esta distinción un poquito también, vale pero que tengáis idea de que es como un concepto bastante bastante grande de territorio, vale en fin, aquí tenemos el primer vistazo a la interfaz de exploración, está dentro de una subinterfaz dentro de una ventana que se llama geopolíticas, en la que tenemos bastante bastante información, vale en primer lugar tenemos el porcentaje del mundo conocido, que bueno, esto implica varias cosas en primer lugar que la tierra redonda, nada, fuera bromas aparte, pues sí que implica tener un conocimiento de la totalidad del mundo, que quizá pues no tendría por qué conocerse esto, esto es el dato que más raro se me ha hecho el alcance naval, nada que no nos podamos hacer idea, no, pues básicamente nuestros puertos tendremos un alcance naval del que si nos alejamos mucho empezarán a petar los barcos, creo que es una mecánica que no sorprende a nadie un progreso de exploración, habrá que ver qué elementos concretamente afectarán este progreso de exploración una migración colonial, esto entiendo que es como de rápido se van a mover nuestras poblaciones al nuevo mundo porque entiendo eso, eso también, o sea que al final vamos a perder población de nuestro continente de nuestro territorio principal, porque van a ir moviéndose poblaciones al nuevo mundo, ¿no? cosa que en U4 no pasaba, la población se creaba artificialmente de cero de las colonias en juegos como Victoria 3, lógicamente pues la población, como hay un sistema de población pues se puede mover de un sitio a otro, ¿no? y lo mismo yo creo que va a suceder en EU5, ¿no? al final es población moviéndose de un sitio a otro, por cierto esta imagen de fondo la vimos hace bastantes diarios de desarrollo, o sea que es interesante ver cómo poco a poco vamos viendo en qué sitios de la interfaz van encajando las distintas imágenes, ¿no? bueno, un porcentaje de exploración, de fallo de exploración, nuevamente habrá que ver qué afecta a esto coste de colonias, y aquí tenemos también charters coloniales, entiendo que son como las compañías coloniales que tengamos en nuestro país, y originalmente yo pensaba que iban a ser los, los, ¿cómo decirlo? que tú en EU5 ibas a crear como una compañía comercial independiente, o quizá le iba a crear la población que iba a ser la que se iba a dedicar a explorar y a colonizar, ¿no? entonces me ha sorprendido un poco eso, que nosotros lo hagamos como la corona, ¿no? como la corona sea la que vayamos a financiar la expedición pero bueno, habrá que ver si en cierta medida se puede como privatizar, o va a ser algo a medias lógicamente sé que la corona de Castilla tuvo un impacto absolutamente clave en el descubrimiento de las Américas y pusieron mucho dinero, o sea, eso es una realidad pero que yo imaginaba que iba a ser de otra manera, quizá un poquito más como funciona la compañía, las compañías de indias orientales, pues de los holandeses y de los ingleses, ¿no? en fin, aquí tenemos dos categorías más, la categoría de exploración y la categoría de colonias lógicamente pues hoy nos vamos a centrar en la de exploración, ¿vale? aquí vemos que estamos con una misión activa, que es la exploración del mar de Madeira tenemos un 0 aquí de 6 que puede significar la cantidad quizá de personajes que podemos asignar a ella vemos aquí que tenemos un explorador asignado y que está teniendo un progreso de 0.15 tenemos en torno a un 70%, un 68,22% del mar de Madeira explorado nos está costando prácticamente un ducado al mes y esto entiendo que es la fecha de finalización, ¿no? enero de 1341, recordad que el juego empieza, si no me equivoco, el 1 de mayo de 1337 entonces 4 años para explorar el mar de Madeira dependiendo de nuestros modificadores, pues puede tener sentido, ¿no? vemos aquí otros mares que podemos explorar el mar de las Azores, Sáhara Occidental, la costa africana noroccidental y finalmente la corriente del Atlántico Norte vemos que también nos costa ahí una serie de dinero entonces esto me mola, por un lado, que no te esfuerce a que tengas que ir uno por uno necesariamente o sea, quiere decir que puedes poner a hacer todas las misiones que quieras mientras tú como, tu economía te lo pueda permitir, ¿no? me parece que está guapo, muy guapo que en este juego estén optando porque no haya como límites duros a las cosas sino que el límite sea un poco tu capacidad, ¿no? tu capacidad diplomática, tu capacidad económica y este tipo de conceptos, ¿no? entonces me parece que está como, lo estará haciendo como muy bien en este aspecto aquí ya nos dan un montón de detalles, ¿vale? necesitas un... bueno, necesitas explorar un área para tenerla explorada nos dice aquí primero Johan solo puedes explorar áreas que sean adyacentes a áreas que ya hayas explorado lógicamente, ¿no? en plan, necesitaremos pues conocer previamente el mar de las Azores antes de poder ir más hacia el oeste, ¿no? más hacia América si es un área dentro de tierra, ¿no? si es un área interior tendrás que... solo podrás explorarla si posees un área adyacente, ¿vale? es decir, en el caso de Rusia, por ejemplo en esa conquista hacia el este estamos aquí hablando de este oeste en el caso de Rusia, pues con tener un territorio poseído al lado de un territorio sin explorar ya podríamos dedicarnos a explorar ese territorio, ¿vale? empezar una exploración va a costar un montón de oro y va además... necesitamos dinero adicional para empezar una misión dependiendo si va a ser una misión terrestre o una misión marítima pero una misión terrestre vamos a necesitar soldadesca perdón nos cuesta... lo he dicho mal, ¿vale? nos cuesta dinero inicialmente y aparte si es una misión terrestre una exploración terrestre vamos a necesitar soldadesca y si es una misión marítima vamos a necesitar marineros, ¿vale? bueno, soldadesca y marineros pues esto vuelve, ¿no? del EU4 también nos va sonando aparte necesitamos un mantenimiento mensual de dinero durante nuestras misiones de exploración y aparte mientras estemos explorando recibiremos eventos relacionados con esta exploración bueno, podemos recibir eventos, ¿no? no nos lo garantiza pero lo suyo será que nos aparecerán eventos seguramente y aquí, chicos, nos hablan del primer elemento que me ha chinado bastante de todo el nuevo concepto de exploración que es que nos dicen lo siguiente las misiones tienen un riesgo de fallo de resetear todo el progreso y todos los personajes involucrados pueden morir ¿sabéis a qué me suena esto, chicos? ¿sabéis a qué me suena esto? a la aprobación de leyes del Victoria 3 si... si conocéis el sistema de aprobación de leyes del Victoria 3 básicamente es una serie de asedios del EU4, ¿no? disfrazados un poco es una serie de asedios tienes que conseguir asediar tres veces una ley en este caso y en este caso pues lo que vamos a necesitar va a ser y teniendo repetido éxito lo entiendo que esto es la probabilidad de éxito entonces no es el total de exploración que tengamos realizado entonces eso pueden fracasar las misiones reseteando todo el progreso es decir que igual imaginaos que está a punto de explorarse un mapa y ahí al final pues se muere el personaje fracasa la expedición todo tu progreso se pierde y el país vecino en este caso vamos a pensar por ejemplo los perfidos ingleses consiguen terminar la exploración antes que nosotros, ¿no? eso lo hace por un lado un poquito más interesante pero el tema de que vayan a ser como asedios en plan lo de las leyes del victoria 3 que me da un poco esa sensación da un poco de mal rollo los personajes involucrados pueden morir, ¿no? algo que me ha gustado mucho es lo siguiente que es que todos los valores de los personajes tienen un impacto sobre la exploración ¿vale? la habilidad administrativa del líder de la expedición reduce el coste de mantenimiento de la misma la diplomática afecta a la probabilidad de éxito y la habilidad militar impacta como de rápido la exploración se puede realizar así que fijaros por ejemplo aquí este tipejo que se llama Matías que tiene una serie de habilidades como explorador, ¿no? en este caso su habilidad administrativa es bastante pocha recordad que van de 0 a 100 8 es una miseria un descuento del 2,4% la habilidad diplomática reduce su la probabilidad anual de fracaso ¿probabilidad anual de fracaso? ¿vuelve a haber procesos anuales en los juegos de Parade en EU5? ¡Ostras! esto no sé si es una regresión también, ¿eh? pero los procesos anuales ¡ostras! es bastante bastante duro o sea un ejemplo de procesos anuales si no recuerdo mal es en Victoria 2 tú explorabas una tecnología por ejemplo de rama social por ejemplo el romanticismo por decir algo y tenías una probabilidad anual de que te apareciera una tecnología en tu país que podía ser como clave en tu partida y tío era un poco castaño el tema de las cosas anuales porque es que es mucho tiempo siempre habían sido como un mes quizá podría ser como inferior el modificador pero que fuese mensual tío ¡ostras! las cosas anuales son un poco duras habilidad militar ya es bastante más tocha bueno a ver claro estamos hablando que es un 3 de habilidad diplomática que esto es muy muy malo quizá si es un 80 o algo así que como explorador quizá encajaría más porque los exploradores siempre van por la rama diplomática esto sería muchísimo más potente y anualmente tendría como sentido vamos a no vamos a no escandalizarnos mucho todavía la habilidad militar nos dice que su exploración el progreso de exploración es de 0,1 más al mes pero también aquí podríamos ver como de bueno sería este tal Matías como miembro del gabinete como general o como almirante incompetente en buena parte de su vida la cualidad que redimió a Matías fue que falló rápido en plan falló y se murió algo así en plan la mayoría de los personajes en el juego pueden ser asignados a explorar un área algunos personajes van a ser más buenos estos son los exploradores que estos exploradores son mejores explorando y básicamente se nos pueden unir a nuestro país a través de eventos históricos o reclutando un nuevo explorador para reclutar un nuevo explorador necesitaremos la tecnología de reclutar exploradores que es un avance que estará en la era de descubrimientos y que va a ser parte de la institución del nuevo mundo ¿vale? o sea que necesitamos entrar en la era de los descubrimientos y tener los avances de la institución del nuevo mundo y empezar a desbloquearlos ¿no? que ahora veremos un poquito estos avances que por cierto algo que me ha encantado chicos es que no necesitamos exploradores no necesitamos la tecnología de exploradores para empezar a explorar grande paradox esto es muy buena noticia en plan significa que vamos a poder empezar a explorar mucho más pronto con países que estén quizá atrasados tecnológicamente y a los que les puede ser muy interesante explorar o sea es como que no les va a impedir explorar pero lógicamente los que estén bien tecnológicamente y tengan acceso a estos exploradores especializados vamos a llamarlos así van a tener una ventaja ¿no? y me mola que no esté nuevamente me mola que no esté capado por estar capado que no sea en plan o blanco o negro sino que tú siempre vas a poder explorar pero si estás bien tecnológicamente vas a poder hacerlo mucho mejor bravo por paradox aquí o sea me parece una grandísima grandísima mejora respecto a lo que teníamos en Europa Universalis 4 ¿no? en fin por supuesto va a haber avances a lo largo de la partida que nos van a acelerar la exploración van a hacer que sea más difícil fracasarla y por ejemplo al principio de la partida sin estar muy lejos tenemos una exploración liderada por alguien que no sea un explorador puede tomar muchos años en completarse pero conforme vayas avanzando más estas serán más rápidas ¿no? lógicamente pues lo que decimos con distintos avances pues se irán mejorando nuestras habilidades de exploración ¿no? aparte los vientos del comercio en las en las rutas marítimas tendrán un impacto de cómo de rápido puede ser explorada una área hemos diseñado distintas localizaciones de proyecto César que tengan en cuenta las rutas marítimas históricas que fueron utilizadas por naves y fragatas durante la era de de los marineros tomando ventaja del conocimiento de los vientos y de las corrientes marítimas estas rutas marítimas dieron forma como se hacían las exploraciones ¿no? y aquí tenemos varias tecnologías nuevas que nos presentan vamos a echarles un vistazo vale tenemos en primer lugar vamos a verlas todas chicos ajo a la izquierda algo de soberanía entiendo que será la típica que de mejoras a la a la corte o quizá a la gestión de vasallos vale tenemos en primer lugar las reparaciones improvisadas que nos dan velocidad de reparación de los barcos en el mar del 5% nuevamente el 5% de 0 es 0 entonces no entiendo exactamente cuánto será esto si va a haber un mínimo pasivo de reparación de barcos en el mar supongo que será sobre algún porcentaje como digo algún progreso alguna idea valor de sociedad etc esto habrá que verlo nuevamente máximo de fuerza de los barcos para repararlos en el mar 30% ni puñetera idea de qué haces de qué significa esto vale chicos en fin enviados al extranjero más 25% de alcance diplomático nada que decir abajo tenemos la caraca templana nuevo tipo de barco supongo y aquí una una tecnología única esta tecnología ahora nos lo dicen vale pero creo que solo está disponible para países de sudeste suroeste europeo que estén centrados en la colonización es decir que esta tecnología no va a tener acceso todos los países del juego a ella sino solo algunos países que como digo van a potenciar su exploración y reduce su probabilidad de fallo anual de exploración nuevamente modificadores anuales tío me ha sorprendido mucho tío hacía mucho que se habían deshecho estos modificadores de los juegos de paradox si no me equivoco pero bueno creo que anualmente tenías probabilidades de eventos y cosas así rollo probabilidad anual de que te salga el evento del accidente de caza básicamente si tu personaje es un 666 pues la probabilidad anual es del 100% probabilidad anual de que te salga el evento de emprueyo burocrático en el victoria 3 pues básicamente si eres el jugador te va a salir siempre en fin tenemos el barque por aquí un nuevo tipo de barco nuevamente y muelle bueno muelle o puerto o algo así muelle desbloquea el muelle no tiene mucho misterio la verdad en fin los avances en púrpura es decir este de la ruta a las indias son avances únicos este avance es único para cualquiera del subcontinente de Europa Occidental durante la era del renacimiento vale que no de los descubrimientos o sea que esto lo vamos a poder desbloquear antes de que empiece la era de los descubrimientos curiosamente no creo que esto sea un error supongo que esto es así si estás construyendo una red de espionaje en otro país puedes utilizarla para robar barco para robar mapas para robar algunos de sus mapas si no me equivoco esto en EU4 ya se podía hacer es que no lo sé o sea en EU4 podías comprar mapas si tenías un barco o una tropa en la provincia vecina o algo así no recuerdo exactamente la mecánica pero bueno hay algo del estilo cuando se complete una misión de exploración el descubrimiento de el conocimiento de sus descubrimientos es decir del área que hemos descubierto se empezará a expandir a otros países que tengan la capital en tu mismo subcontinente ahora mismo compartir pasivamente estos mapas toma 150 años es decir imaginad que Portugal aquí ha descubierto o ha explorado totalmente el mar de Madeira básicamente en el momento que se completa la exploración poco a poco va a empezar a expandirse a otros países como Castilla ¿vale? y tomará 150 años en que Castilla consiga de forma gratuita la exploración del mar de Madeira ¿vale? pues mola o sea así sabemos también cómo se van a descubrir cómo se va a ir revelando el mapa cómo se va a ir revelando el mundo al resto de países que no necesariamente estén explorando ¿no? y finalmente lo que nos dicen es que la semana que viene nos hablarán de los ejércitos y me hubiera molado mucho que hablasen de la colonización pero supongo que tendrán que presentar algún otro concepto etcétera tengo mucha curiosidad por el tema de los charters coloniales ¿eh? de las compañías coloniales tío es que puede estar tan guapo eso tío el que puedas tener ahí una compañía de distintos estamentos que estén ahí dedicándose a colonizar y que al final se genere de forma natural eso las compañías de indias tío es que es como uno de mis sueños húmedos de los juegos de Paradox poder interactuar con algo así y de hecho mucha gente está pidiendo que introduzcan el que puedas hacer ese tipo de de compañías en el Victoria 3 ahora mismo ¿no? si no me equivoco en los comentarios de los desarrolladores han presentado un... aquí está vale esto quería que miramos esto es el primer vistazo chicos a las las líneas marítimas los nuevos marítimos está girado el mapa voy a descargar la imagen a ver si lo podemos a ver si la podemos ver de alguna manera vale un segundo vale chicos he descargado la imagen y la he girado para que nos encaje un poquito más ¿vale? de lo que estamos viendo aquí lógicamente esto ¿vale? lógicamente esto es África ¿vale? que lo estamos viendo por aquí esto sería América este es el primer vistazo que tenemos a América en el... en el Europa en el Solis 5 y las distintas corrientes marítimas ¿no? o sea aquí lógicamente podemos hacer zoom y empezar a mirar tampoco me voy a rayar mucho pero la idea un poco es eso que estas corrientes marítimas van a potenciar el sentido del comercio y también van a ser un poco pues lo que vayamos a ir explorando ¿no? a través de lo que vayan a ir moviéndose nuestros barcos no sé si esto significa que ya que esto por ejemplo es impasable y que los barcos 100% tienen que ir por estas corrientes o simplemente que el hecho de ir por estas corrientes va a otorgarnos algún tipo de bonos ¿vale? así que nada ya iremos hablando de esto más tarde obviamente aunque da mucho mucho tiempo nos van a ir presentando a todos tranquilamente no nos vamos a rayar como digo poco más que decir nos vemos en el siguiente vídeo cuidados mucho chao chao